Bien, hoy tienen una cita con la Tyson Corazón Revenga, las nueve en punto, pero a las cinco y treinta, tú que estás relajada de vacaciones, vete al mega plazo porque ahí estará Vanessa Terquez, Jason Day, Lucho Cáceres, Anaíra Carras, todos los protagonistas de la Tyson. Vayan entonces a encontrarse con ellos, con los camaritas, los celulares, y bueno, así que también quiero contarte a ti que tienes ganas de pertenecer a Guaveia, si sabes cantar y bailar, el casting lo iniciamos en Tacna. Así que ya saben, Tacna, este sábado en el Parque Perú a las cuatro de la tarde, habrá un casting para buscar a la nueva integrante de Guaveia, así que te esperamos, a las cuatro de la tarde. Cerramos el programa con Afrodisciaco que ya está acá, Koki, Bonilla y todos y como, ¿cómo estás Koki? ¿Qué novedades, por favor? Hola Sofí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar en el programa. Este sábado 28 estamos tocando en Punta Hermosa, vamos a ir en Rumazur, Afrodisciaco, estamos celebrando una canción nueva. Este sábado, este sábado 28, estrenando una canción maravillosa, exclusiva para ustedes. Bueno, ¿y la vas a cantar ahora? Exacto, sí. Cerramos el programa entonces con Afrodisciaco, un grupo muy querido, que tengan una linda tarde, ¿va? No hay tiempo para más, gracias por elegirnos, hasta mañana, minutos antes de la una. ¡Chao! Maravillosa mi princesa cuando baila, impresionante su belleza me fascina, no solo cuando baila, también cuando camina, ella me hace vivir en fantasía. Cada vez la veo más bonita que ayer, con sus caderas me envenenan, y su figura me acelera. Maravillosa mi princesa cuando baila, impresionante su belleza me fascina, no solo cuando baila, también cuando camina, ella me hace vivir en fantasía. Maravillosa mi princesa cuando baila, impresionante su belleza me fascina, no solo cuando baila, también cuando camina, ella me hace vivir en fantasía. Cada vez la veo más bonita que ayer, con sus caderas me envenenan, y su figura me acelera, sabe lo que tiene y no lo deja de mostrar. Una mujer de las más bellas, una figura de sirena, maravillosa mi princesa cuando baila, impresionante su belleza me fascina, no solo cuando baila, también cuando camina, ella me hace vivir en fantasía.